El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha desvelado que junto a sus homólogos de Jimena y Castellar, a los arquitectos municipales de las tres poblaciones y a una representación del grupo de trabajo del Distrito Equino, se ha mantenido un encuentro en Cádiz con el secretario general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez, y el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña. Desveló el alcalde que en esta reunión se ha planteado una memoria en la que se ha estado trabajando los últimos meses para acertar en la propuesta a presentar un nuevo documento, con el objetivo de presentar un plan especial en base a las indicaciones aportadas en unas jornadas desarrolladas meses atrás en Santa María Polo Club por el delegado de Ordenación del Territorio. En la propuesta del Distrito Equino del Valle del Guadiaro se plantea un documento de síntesis en el que se ha valorado la situación, marcado objetivos, bases, estrategia a seguir y finalmente las conclusiones. Adelantó Ruiz Boix que este documento va a ser valorado por la Consejería de cara a que, en próximas fechas, pueda presentarse el documento para la aprobación inicial del plan especial del Distrito Equino que afecta a los tres municipios.